Música Habla yo un, un pai Monero pues un pai Acá pues eh, unos sitios laborales donde yo solamente segui a hacer una minería Que no habiesimé allí esto Un minero caldomano Un minero con limón. Lo tengo para Pepe. Y limones. Un minero con un minero con Suic cookedadético. ¿Es un minero con Liliana ha sido un minero con Optimus conclusions en la01? Amanda. ¿No? Para Liliana. kleinajer. ¿Su remoción en dia? Inggris. Un saludo para la gente minera, especialmente para Pepín Un hombre minero